Y que venga el sabor de Nicandro España y el grupo Los Aquellos Y desde Argentina, el Pirumbiero, ¡Cántale! Nació en un barrio muy popular, la flor más bella de ese lugar Las niñas se fijaban todos al bailar, la música en su cuerpo la hacía vibrar La niña ha crecido, ¡qué barbaridad! Nadie la reconoce muy al bailar Le dicen su amidera, no es que el igual, la gente así le grita sin descansar Su amidera, su amidera, su amidera Báilame su amidera, con el popó, aquellero Dale compadre y cantale, que me fallece Nació en un barrio muy popular, la flor más bella de ese lugar Las niñas se fijaban todos al bailar, la música en su cuerpo la hacía vibrar La niña ha crecido, ¡qué barbaridad! Nadie la reconoce muy al bailar Le dicen su amidera, no tiene igual, la gente así le grita sin descansar Su amidera, su amidera, su amidera La niña ha crecido, ¡qué barbaridad! Nadie la reconoce muy al bailar La niña ha crecido, ¡qué barbaridad! Nadie la reconoce muy al bailar ¡Gracias por ver el video!